Solicitará la Secretaría de Educación Pública la presencia de la Policía Federal en los operativos para la vigilancia de las instituciones educativas a fin de inhibir la delincuencia que no solo amenaza a los alumnos y maestros, sino que además ha tomado como bastidores las instalaciones para colocar las mantas con amenazas. Una reunión con la Policía Federal por nuestra parte y la Policía Estatal por parte de la señora secretaria para enfatizar en la vigilancia y garantizar que no haya problema en las escuelas. Estamos conscientes de eso y muy preocupados también, pero estamos sobre ello. Dijo que buscará que se reactive el denominado Código Águila, en la que se solicitaría la coordinación de las corporaciones policiales, estatales e incluso municipales, pues además de las amenazas a los maestros, las escuelas son blancos permanentes de robo. Bueno, poner vigilancia, no queda de otra. Vamos a insistir en que la policía nos haga el favor de tener lo que se llama Código Águila, que consiste en que haya un patrullaje muy cercano, muy frecuente para que esos borros para inhibir. Y por otra parte, pues que las escuelas tengan la mayor seguridad posible en materia de instalaciones, que no dejen puertas abiertas, que ya no se puede, sino que hay que encerrar las computadoras. Hay maestros que han dejado sus plazas después de ser amenazados por delincuentes en su intento de impedir que sigan realizando ilícitos. Se ha detectado droga al interior de las instituciones y hay planteles que han sido robadas hasta más de nueve veces, por lo que urgió acciones más eficaces por parte de las autoridades policiales. Para Notivisión, Rosy Dorado.